Lo pan para mí es vestirme como se me dé la gana y no según la edad que tengo o porque soy mujer. Lo personal es político. ¿Por qué Occidente colocó tanta energía y sigue colocando en meter la moral en el sexo? En algo privado, en algo que incluso en el caso de la masturbación hago conmigo misma, sola con mi cuerpo. Y eso es pecado, porque nadie es más manejable que una persona con culpa. Cuando era chica y cuando todavía no tenía estudio, yo ya era feminista, desde la práctica. Yo un año entero que me vestí de hombre. O sea, me ponía una premisa, aprendí a hacerme la corbata y andaba en la bicicleta con el caño en el medio, que era lo prohibido. Y ahí me sentía del lado del opresor, pero no porque quisiera oprimir, sino porque quería libertad. Todavía no hemos ganado derechos, hemos ganado simplemente visibilidad. Sísifo, como sabemos, estaba condenado a levantar todos los días una piedra enorme que tan pronto como llegaba a la cima, se caía. Sin embargo, tendríamos que imaginarlo con una sonrisa a Sísifo. ¿Por qué? Porque está resistiendo. En los campos de concentración había algunos hombres que encontraban un pedacito de vidrio y trataban de afeitarse con ese vidrio, aunque supieran que mañana iban a ir al horno crematorio. Había mujeres que encontraban un pedacito de grasa y trataban de lavarse porque no tenían jabón. Incluso cuando había enamorados, los demás hacían una ronda para que pudieran hacer el amor y que no los vieran los SS. Eso es resistir. Lo terrorífico de la vejez es la decrepitud. A la muerte, obviamente, no le tengo miedo porque pienso, si lo más querido para mí, que son mis hijos, lo atravesaron, ¿cómo yo me voy a permitir tener miedo de la muerte? Pero sí le tengo miedo que después de los 70 te duele todo. Como la tecnología te da para arreglar un poquitito la cara o para que te parezca que estás mejor, aunque otros te digan que está más horrible que antes, pero bueno, asunto como se siente uno. La vida fue muy dura conmigo, pero ya que me dejó sobrevivir, me dejó sobrevivir con estas libertades subjetivas y con estas libertades sociales que estamos hablando, viendo y disfrutando y haciendo fuerza para que sigan adelante.